Monita mi molinera Voy a estar muy cortito a tu alma para decirle cuánto la quiero Decirle muchas cositas porque sin ella vivir no puedo Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer La cinco de la mañana mi molinera ya está pitando Despierto porque a esa hora mi molinera ya va llegando Me gusta bailar la cumbia, marcar el paso con la cadera Pero mucho más me gusta si me acompaña mi molinera Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a querer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Bonita mi molinera Tu par de ojitos son dos estrellas, quisiera ser su masita Para encolgarme en las manos de ella Estar muy juntito a su alma para decirle cuánto la quiero Decirle muchas cositas porque sin ella vivir no puedo Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Ay mi molinera no seas tirana, si tú me fallas qué voy a hacer Dime que me vas a querer mañana o yo me muero sin tu querer Dime que me vas a querer